Ringo Starr estrenó su vigésima producción como solista titulada What's My Name e incluye un tributo a John Lennon. El álbum forma parte de una serie de discos producidos por Ringo en un estudio de su casa, en el que Alex Beatle quiere impregnar un tono más fresco y con nuevos acordes acompañado de artistas de todo el mundo como Joe Walsh, Edgar Winter, Richard Page y Gary Kimmel, entre otros. También incluye Grow All With Me, cuya letra es autoría de Lennon y en la que Paul McCartney tocó el bajo e hizo los coros. El homenaje a Lennon y a The Beatles además cuenta con una línea de George Harrison de la canción Here Comes the Sun. Esta nueva producción consta de 10 temas y ya está disponible tanto en formato LP y CD así como digital. El músico y actor Harry Connick Jr. ha dejado su marca oficial en el paseo de la fama de Hollywood. El cantante de 52 años fue honrado con la ayuda de su esposa Jill Goodger Connick y la actriz ganadora del Oscar René Selweger. Este evento se dio un día antes del lanzamiento de su último álbum True Love a Celebration of Cole Porter. Harry Connick Jr. de 52 años es un cantante, pianista, director de orquesta, arreglista y actor ganador de un Grammy y un Emmy. Él ha expresado que su pasión por el jazz comenzó temprano desde los tres años y el plasmar su nombre en el paseo de la fama es sin duda un honor. La actriz australiana Olivia de Jong fue elegida para interpretar a Priscilla Pertley en la película biográfica de Elvis que dirigirá Buzz Lorman y contará con Austin Butler como el rey del rock and roll. Esta trama contará 20 años de historia del rey, desde sus polémicos comienzos en la escena hasta alcanzar los más altos niveles de éxito. La australiana de 21 años debutó en el cine en 2014 con The Sisterhood of Night y un año después protagonizó la serie Hiding. Fue el propio director conocido por películas como Moulin Rouge, El Grand Gatsby y Romeo más Julieta quien eligió a Olivia para dicho personaje ya que es una joven actriz extremadamente talentosa, capaz de manifestar la compleja profundidad y presencia que ha hecho de Priscilla Pertley un icono por derecho propio. Se sabe que en el elenco aparecerá Tom Hanks quien interpretará al coronel Tom Parker, representante de Elvis, desde 1955 hasta agosto de 1977 que falleció el rey. La actriz estadounidense Whoopi Goldberg retomará el personaje de Delores Van Cárter para la obra musical Sister Act, cuya versión cinematográfica y secuela fueron protagonizadas por ella en 1992 y 1993 respectivamente. Jamie Wilson, productor de obras como On Your Fit Nativity, The Musical y ahora Sister Act expresó que esta es una oportunidad única para que el público de Londres vea y aprecie a una de las artistas más queridas de esta historia. Será a partir del 29 de julio de 2020 cuando la actriz se presenta en el teatro Eventim Apolo por 39 funciones, en las cuales estará acompañada por la comediante Jennifer Saunders quien dará vida a la madre superior. Las memorias. Ya es oficial que el Call of Juarez Gunslinger llega a Nintendo Switch el próximo 10 de diciembre. El título basado en el viejo oeste tendrá una distribución digital, pero Techland también prepara copias físicas que llegarán a las estanterías de las tiendas. Sin embargo, los jugadores no están contentos con este último lanzamiento. Las copias físicas de Call of Juarez Gunslinger no incluirá cartucho. Esto implica que podrás conseguir la caja del juego en las tiendas, pero dentro solo encontrarás un código de descarga. Además, se ha especificado que la versión de Switch será compatible con control de movimiento y vibración HD. Y para los amantes de Xbox hay una buena noticia, pues vuelve el programa Xbox All Access de Microsoft. Se trata de una plataforma que permite dividir el gasto de Xbox Live, Game Pass y de la compra de la propia videoconsola en pagos mensuales a lo largo de dos años. La compañía norteamericana ofrece bundles de sus dos servicios de suscripción junto a los modelos One, One X o incluso el Xbox One All Digital Edition en diferentes programas. Este programa está disponible hasta el día 31 de diciembre de 2019, aunque lamentablemente por el momento está únicamente abierto a su adquisición en regiones como Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Aunque no se descarta que en el futuro acabe llegando a nuestro país. Death Stranding es el primer gran proyecto de Hideo Kojima. El prestigioso creativo nipón recupera el pulso de los videojuegos con esta obra, desarrollada por la propia Kojima Productions y que se lanza en PC y PlayStation 4. Presentado en el E3 2016 como uno de los grandes abanderados de Sony para su videoconsola PS4, el título ya fue adelantado durante su desarrollo algunos aspectos clave de sus personajes con la representación de Ludens como mascota y logotipo del propio estudio. Death Stranding es un videojuego de reencuentros, por un lado porque reúne al creativo de nuevo con el actor Norman Reedus como protagonista, un actor mejor conocido por la serie de televisión The Walking Dead y con el que el director, escritor y diseñador del videojuego, ya tuvo un previsto como personaje principal para el misteriosamente cancelado título de terror Silent Hill. Los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar de Death Stranding en cuestión de semanas, el próximo 8 de noviembre. El juego cuenta con la participación de Norman Reedus como protagonista, Mads Michaelson y Guillermo del Toro, quien ya ha colaborado en tan esperado juego. A menos de una semana de la BlizzCon 2019, ya ha salido a la luz una declaración de Rod Breslow, uno de los insiders más destacados dentro de los esports, quien ha asegurado que Overwatch 2 será anunciado con un nuevo modo de juego. Con estas filtraciones, Overwatch 2 podría llegar con un nuevo modo de juego centrado en el jugador contra el entorno. Además, vendría con un nuevo sistema de talentos para los héroes y objetos inéditos, y por si fuera poco, también un héroe se incorporaría al famoso shooter. A través de su cuenta de Twitter, Rod Breslow mencionó que tal vez no se trate de un nuevo juego llamado Overwatch 2, sino que tal, y como lo hizo Fortnite hace un par de semanas, será algo como un capítulo 2 del título. Habrá que esperar a las sorpresas. Ryan Reynolds, quien interpretó al antihéroe Deadpool en dos películas y ya trabaja en una tercera entrega, felicitó a Joker por haber superado su récord en taquilla. Como dato, Deadpool se convirtió en la cinta con clasificación R más taquillera. Sin embargo, Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, ostenta ya dicho título luego de tres semanas en cartelera. El actor hizo una felicitación muy peculiar en su Instagram y señaló, las publicaciones de felicitación de taquilla clasificadas R no son como las que estás acostumbrado. Y publicó una foto del cartel de la película de Todd Phillips en el que Joker baila en unas escaleras, y en cada escalón aparecen los nombres que superó. El primero, obviamente, es Deadpool, seguido de Neo en Matrix, Pennywise en It, Jesús en la pasión de Cristo, Hugh Jackman por Logan, Mr. Gray y el oso Ted. A casi un mes de su estreno, Joker, la cinta en solitario del villano de Batman, se ha convertido en una de las cintas de culto y de las más vistas a escala mundial. Resulta que se ha coronado como la película más taquillera con clasificación R por encima de Deadpool 2 en 2016. Actualmente, la cinta dirigida por Todd Phillips ha alcanzado la cantidad de 788.1 millones de dólares, cifra que resulta superior a lo que logró Deadpool en aquellos entonces. Se calcula que hasta sus últimos días en cartelera, la película protagonizada por Joaquin Phoenix podría alcanzar en taquilla hasta los mil millones de dólares. Cabe recordar que este año varias cintas de Disney, entre ellas Captain Marvel, Spider-Man, Lejos de Casa, Aladdin, El Rey León y por supuesto Avengers Endgame, rebasaron aquella cifra. Y Joker puede lograr unirse a esta lista. La película maléfica Doña del Mal, protagonizada por Angelina Jolie, también es otro de los filmes favoritos en esta temporada, pues ha permanecido como la cinta más taquillera del fin de semana en México con ingresos de 79.2 millones de pesos. La cinta dirigida por Joaquin Ronning ha sido vista por más de 1.400.000 personas. Esta cifra la coloca como una de las más vistas seguidas por Joker y que deja de debajo Los Locos Adams, película de animación basado en las viñetas creadas por Charles Adams en 1993 para The New Yorker, la cual debutó en el segundo lugar con ingresos de 53.2 millones de dólares y fue vista por un millón de personas. La nueva película de Tom y Jerry, que por primera vez combinará elementos animados con acción real, será un regalo navideño para todos sus fans, ya que se estrenará en diciembre de 2020. Warner Bros. confirmó que el popular gato y el tan querido ratón animarán la temporada decembrina antes del 2021 como se tenía prevista. El filme contará con las actuaciones de Chloe Grace Moritz, Michael Peña, Jordan Bulger, Pallavi Sharda, Ken Jeong y Rob Delaney, además de Brian Stepanek, quien prestará la voz para Tom. El eterno juego del gato y el ratón se trasladará en esa ocasión a un lujoso hotel de Nueva York, el nuevo hogar de los populares personajes quienes han sido expulsados de su casa. Como dato, la caricatura Tom y Jerry debutó en la televisión en 1940 y se produjeron más de 100 cortometrajes que plasmaron su interminable rivalidad y amistad. Una tripulación está lista para reiniciar la historia de Jack Sparrow. Resulta ser que la famosa franquicia de Disney Piratas del Caribe, que protagonizó Johnny Depp hace unos años, está lista para regresar a las pantallas de cine con un nuevo reboot a cargo de un nuevo equipo creativo. Se trata de Craig Massin, creador de la exitosa serie de HBO Chernobyl, quien ocupará la silla directiva en este reboot. De la misma manera, el estudio ha llamado a un viejo conocido, Ted Elliott, quien fungió como guionista de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, El Cofre de la Muerte, El Fin del Mundo y Navegando Aguas Misteriosas. París albergó la quinta edición de la Comic Con 2019 que este año reunió nuevamente a muchos dibujantes y escritores de cómics de todo el mundo. Stefano Martino, diseñador italiano, es un experto en su campo y mostró sus obras. También firmó algunos cómics de las colecciones Doctor Who, The Green Dragon, Nosferatu, The Iron Divisions y Oracle. En esta edición, los aficionados al mundo del cómic pudieron convivir con los mejores cosplay que le dieron vida a los superhéroes de todas las épocas. Sony Pictures ha lanzado el primer avance de The Grudge, o La Maldición en español, el cual narra la historia de una casa donde suceden casos sobrenaturales, por lo que varias historias se entrelazan. Entre una de ellas es de unos agentes de policía que investigan lo que origina este mal. Y para todos los seguidores del terror, The Grudge no es un reboot o una nueva versión, sino que es una continuación de la serie de películas que comenzó en 2004 protagonizadas por Sarah Michelle Gellar. El equipo detrás de la película de terror del 2020 está llamando a esta nueva película una continuación simultánea de la primera película en lugar de una secuela directa. Entre el elenco de este largometraje se encuentra Andrea Reisborg, John Cho, Barry Gilpin y Lynn Shay, Jackie Weaver y el mexicano Damian Bichir. Los Simpsons ya forman parte de Disney+, y con esta novedad anunciaron que personajes del universo cinematográfico de Marvel estarán presentes en sus episodios y aventuras de la familia amarilla. Los primeros en participar en esta serie que en ocasiones parece premonitoria son los hermanos Rousseau, quienes aparecerán en la próxima temporada. Saldrán en el capítulo llamado Bart the Bad Guy, en el cual Bart tiene acceso a la próxima película de superhéroes de estos directores. Este episodio saldrá el 23 de febrero de 2020 en Estados Unidos. Y para los que se quedaron enganchados con la historia de la familia tequilera en Monarca producida por Salma Hayek, hay buenas noticias, pues será el próximo año 2020 cuando se estrene la segunda temporada. Como era de esperarse, Salma Hayek y Netflix confirmaron que sí habrá continuación de esta trama gracias al éxito que la producción tuvo después de su estreno el pasado mes de septiembre. Para este grato anuncio, la actriz y productora nos dio la premisa en sus redes sociales. Amazon nos entrega una buena dosis de nuevo contenido en su oferta de Prime Video, con varias cosas nuevas e interesantes para ver. De hecho, son tantas que a veces resulta complicado decidirse por una. Pero aquí en Weepy.tv estamos una vez más para ayudarte y recomendarte lo mejor de todo lo nuevo que llega este mes. Entre las series que figuran y que tendrán varias sorpresas están... Jack Ryan, Atrapa a un ladrón, nueva serie de Javier Olivares, One Child Nation, Brittany Runs a Marathon, La Liga de la Justicia y Hernán, El Hombre. La nueva serie enfocada en la vida del conquistador español en tierras mexicanas.